Carmen Sánchez, bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí. Ella nos va a platicar de su experiencia en Yafra y por qué tomó la decisión de comenzar este negocio con Oriflame y pues hacerlo con todo. Bienvenida, Carmencita. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Pues aquí, aquí para platicarles un poco acerca de lo que yo, de lo que yo puedo mostrar, ¿sí? Platicarles primeramente que mi entusiasmo y mi emoción cuando a mí me invitan a Yafra, pues fue crecer. Fue una transformación muy grande, enorme de donde estaba yo a lo que me invitaron a hacer. Entonces, pues yo trabajé arduamente, salí a patrocinar todos los días, tenía yo horarios para irme a patrocinar. Todos los días salía, tocaba puertas, invitaba a la gente, con mis compañeras nos juntábamos, formé grupos en la empresa Yafra. Y pues en ese espacio, de cierta manera, me sentía bien y a gusto. Fue una transformación muy enorme en mi vida. Y pues yo me sentía muy contenta y muy feliz también. Y que nos ofrece muchas cosas, nos ofrece mucho, mucho para estar. También nos ofrece una jubilación, también nos ofrece regalos, también nos ofrece muchas cosas. Pero la jubilación en Yafra, lo que yo les puedo platicar de la jubilación en Yafra, pues es hasta que te haces viejito o la tienes que tomar, pues ya hasta que eres una persona adulta, ¿no? Y yo me sentía feliz que en algún momento de mi vida yo iba a lograr tener una muy buena jubilación, aunque sea de grande, pero de viejita. Pero buscaba yo, o sea, ¿por qué tener que ser hasta que fuera yo viejita, no? Pero decía yo, bueno, pues de mínimo ya, yo ya tengo algo para mi vejez, ha guardado ahí para mi vejez. Entonces, pues eso era un incentivo muy, muy arraigado para mí. Me sentía bien y me sentía a gusto. Un día, un día de repente, pues me encuentro con las chicas de Oriflem y me empiezan a platicar de qué manera yo puedo tener esa jubilación, porque si esa era una parte muy importante de mi vida, ¿no? Entonces, a mí me empiezan a platicar y me dicen que en Oriflem yo puedo tener una jubilación a corto plazo. Y les digo, ¿cómo está? O sea, ¿cómo es esto de una jubilación a corto plazo, no? Pues indíquenme cómo. Y me dicen que, pues, vamos a suponer que tenemos un trabajo parecido, ¿no? Al final de cuentas, pues tienes que integrar a las personas, tienes que estar motivándolas haciendo rossi y esto y el otro. Pero entonces yo dije, bueno, ¿qué me ofrecen? Me ofrecieron no entregar catálogos como yo, líder en la empresa Jafra, lo hacía. Yo cada mes tenía que entregar catálogo a mis clientes. Entonces, cuando salía, por ejemplo, en la foto que me ven, estoy en el centro de Zumpango, yo era muy feliz patrocinando. Estaba yo haciendo mis registros y cuando de repente las personas les decía yo, ¿de dónde eres? Y pues ellas me decían, este, ¿de Pachuca? Y yo les decía, ¿en serio? Sí, soy de Pachuca. Híjole, imaginarme que ya tenía yo una nueva, un nuevo cliente, una nueva persona integrada en mi grupo, a la que le iba yo a dejar un catálogo hasta Pachuca Hidalgo. No me era, este, así como muy grato, pero al final de cuentas, estando en ese momento en la empresa Jafra, pues yo decía, pues sí, está bien, lo voy a dejar porque ese es mi trabajo, ¿no? Pero cuando aquí me indican en Oriflán que yo no voy a repartir catálogos, sentí un alivio muy grande porque dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no lo voy a repartir? Dice, no, tú no repartes catálogos. Los catálogos llegan, este, en el pedido de la persona. ¿En serio? Sí, en serio que llega. Ok, bueno, pues imagínense. Entonces, en ese momento mi, mi, mi mente se, se viajaba al, ay, qué padre, ya no voy a tener que ir a Tapachuca, no voy a tener que ir a Gilotzinco, porque me salían personas de cualquier lado, ¿eh? O sea, había de todo tipo. Bueno, pues entonces yo me pongo a trabajar muy fuerte, este, también al igual de trabajar duro para hacer mi red, para comenzar, este, esta motivación que empezó ahora con la situación de la pandemia, pues para mí fue emocionante cuando nos dicen, ¿sabes qué? Pues ahora vas a tener que aprender a presentar tu producto tú, vas a tener que hacer tus propias reuniones tú, este, la superación que yo empecé a tener fue muy grande, fue muy alta. En seis meses haber logrado un título 12%, pues me sentí emocionada. Me dijeron que iba yo a lograr muchas cosas en más poco tiempo, en muy poco tiempo iba yo a lograrlas, que yo ya no iba a estar haciendo pedidos como los hacía yo para todas las personas. Yo en Jafra, en cada cierre de mes, tenía yo que estar, este, buscando a las personas, a cada una, pidiéndoles sus pedidos, este, metiéndolos, correr a hacer pagos. Bueno, el fin de mes era un ir y venir y corretear a la gente y estar al pendiente de una cosa, estar al pendiente de la otra. Y, bueno, no se acababa el día, el cierre de mes. Y, pues, para mí se me hacía algo muy normal, ¿no? Y, pues, bueno, ese será el trabajo. Y cuando aquí en Oriflén me dicen que aquí lo único que tengo que estar es al pendiente de mi dispositivo, porque en el dispositivo nosotros en Oriflén tenemos, este, híjole, una tecnología súper avanzada y cada quien hace su pedido y lo único que nosotros necesitamos hacer es estar al pendiente de un dispositivo, de una computadora. También platicarles que, a final de cuentas, en seis meses fui ganadora de un viaje nacional con todos los gastos pagados a los cabos, ¿sí? Híjole, esto fue impresionante, impresionante, totalmente impresionante porque, como ustedes lo notan, ustedes lo ven, haberme ganado ese viaje en seis meses fue totalmente insólito, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque también en Jafra hay los viajes y también hay viajes muy bien, pero las bases para que te los ganes, este, pues, también son más altas y no son tan fáciles como las que a mí me pusieron a trabajar en esos seis meses y lograr este viaje espectacular. Por ahí, no sé, me encontré, ahora me platicaba Mine, que ahí andaba, estuve con cuatro personitas, tres personitas más de nuestro equipo y, pues, definitivamente platicarles que la diferencia enorme que yo encontré aquí también fue así insólita. Cuando yo empiezo a probar los productos de Oriflame, yo les puedo decir que era, ay, yo no lo, yo no quiero probar, o sea, yo estoy, estaba yo enamorada, ¿no? Y, ¿qué puedo probar? ¿Qué puedo probar? Lo primero que yo probé de Oriflame, les puedo decir que fue la pasta dental, ¿sí? Y fue una pasta dental que me dejó en poco tiempo, este, empecé a ver, a quitar la sensibilidad de los dientes. Entonces, ay, no, 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 me empecé a enamorar. Aquí, todos, todos al probar el producto te enamoras. Todos nuestros productos son totalmente naturales. Este, conforme pruebas uno, pruebas el otro, pruebas el otro y ya no los quieres soltar, ¿sí? Y, pues, la jubilación a corto plazo que yo dije, ¿por qué tengo que esperarme a ser viejita y no, este, y no estar aquí lo más pronto que se pueda con toda la actitud para una jubilación de corto plazo y lograrlo y tener la oportunidad de dejarle mi negocio a mis hijos y a lo mejor tener otros viajes como ese que está ahí, este, ya yo descansando, solamente checando a mi, a mis hijos que vienen abajo de mí, si Dios me lo permite, checar cómo siguen con mi negocio. Eso es lo que yo les puedo compartir.